Dicen que los sueños se cumplen y esto le pasó al Gildiray Ariñez Mejía, quien a sus 15 años se convierte en nuevo jugador del Club Millonarios. Trenando fuerte todos los días y con disciplina. Por ahora están armando el equipo base y fue seleccionado entre esos. Hubieron como 30 y me seleccionaron a mí ahí. Pues eso es como herencia. Casi toda mi familia jugó a central y me heredé eso de mi papá. Ariñez logró su vinculación al cuadro de los Millonarios luego de un intercambio deportivo que sustituyera el Club River Plate de Barranca Bermeja. El proceso inicia prácticamente todos los años. Los jugadores del Club River Plate, las categorías que juegan torneos nacionales, van y juegan contra las divisiones inferiores de los equipos de Bogotá principalmente, Millonarios, Santa Fe, Fortaleza, Equidad. Y producto de eso pues ya seleccionan los jugadores. En este caso, este año fueron cuatro que fueron preseleccionados. Y de esos cuatro pues ya Gildiray Ariñez ya queda en el equipo definitivamente. El apoyo de la familia del Gildiray ha sido importante para el crecimiento deportivo y hoy que su sueño sea una realidad. Eso es un orgullo para nosotros, para mi esposo, para mi familia. Es un orgullo grande que mi hijo haya llegado pues para mí ya está bastante lejos. Pero yo sé que mi hijo va a ser un triunfador, va a llegar muy alto. Depende de él la disciplina porque eso es algo que requiere mucha disciplina y empeño. Yo sé que mi hijo lo tiene. Desde chiquitico lo demostró desde que lo teníamos en Club Infantast. Él empezó en el Club Infantast como dientes de leche, teterito y ahí él siempre demostró que iba a ser un campeón. Gildiray juega como defensa central y espera ganarse un puesto muy pronto en el equipo categoría sub-15 del cuadro embajador.